Acá en Tremilón, van a recuar en Tremilón, le van a pasar a menos a la flechera celeste, le van a dar, van a recibir a la carrera, primera opción, y hoy no le puedo pasar a la calle de Tremilón. Le van a trabajar a hacer seis decisiones de que tiene que irnos tanto, a la segunda opción, a la segunda opción, a la segunda opción, a la segunda opción.